Hola hola Lulucheros, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy unos sonidos que vas a poder utilizar en el día a día. Ahorramos tiempo y ahorramos dinero. Comencemos. Como siempre aquí les dejo en la cajita de la descripción y en nuestro nuestra cajita de receta pues los ingredientes. Únicamente utilizaremos pimiento rojo, pimiento verde, cebolla blanca y cebollín para nuestros aliños. Yo no suelo ponerle ajo porque como estos aliños van a estar congelados o refrigerados, lo más fácil es tener solamente estos cuatro ingredientes que les he dicho. Pues tan sencillo como trocear o poner en láminas nuestro pimiento rojo y lo cortamos luego en brunoise, en cubitos pequeños, cada uno de nuestros ingredientes. Lo pequeño o lo grande va a depender de qué es lo que tú sueles usarlo día a día. Como te comenté antes, esto es una forma únicamente pues para ahorrar mucho tiempo, para que cada vez que vayas a cocinar y necesites justamente estos ingredientes, pues ya los tengas listos en tu nevera. No necesites nuevamente cortarlos y estar pues limpiándonos, limpiando, lavando y estas cosas. Como siempre le quitamos las semillas a nuestro pimiento y igualmente los rebanamos primero en láminas y luego en cubitos. Este pimientito es un pimiento picante que tengo que decidí echárselo, pues eso le va a aportar un sabor diferente. Continuamos con nuestro cebollín. Únicamente pues lo partimos a la mitad para que sea un poco más cómodo y después esta mitad la dividimos en dos partes. Esas dos partes las vamos a cortar y repito, lo cortamos de acuerdo a como tú lo uses diariamente, como sea más fácil, como quieras pues incorporarlo en tus preparaciones. Y finalizamos con nuestras cebollas. Y finalizamos con nuestras cebollas. Todo va a ir en cuadritos, preferiblemente pequeñitos porque así te va a funcionar para distintas preparaciones. Recuerda, estos aliños los vamos a presentar de dos maneras. Una es en un bote con aceite que va a estar en la nevera y la otra va a estar congelada. Esto lo vas a poder utilizar únicamente cuando lo vas a cocinar. Esto no lo puedes utilizar, por ejemplo, ni para pico de gallo ni ninguna preparación en lo cual necesites que los aliños estén crudos porque van a estar, digamos, unos van a estar en aceite, que eso no te va a funcionar y el otro va a estar congelado. Con lo cual esto es únicamente para tenerlos ya listos cuando vas a cocinar con ellos. En cualquier preparación de legumbres, de estofados, de lo que necesites. Aquí ves, le pongo bastante aceite al bote y lo cierro. Esto va a ir para la nevera. Y el otro, ignorando pues la marca de la bolsa, claro está, lo vamos a incorporar todos los aliños restantes y únicamente los vamos a congelar. Suscríbete al canal y dale a la campanilla.